Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers Y bueno, ahora les voy a mostrar las primeras imágenes de la figura Optimus Prime Trophy de Takara Tomy Y esta es su versión del 35 aniversario Transformers Y bueno, volvemos a las imágenes, ahora vamos a verlas Bueno, aquí podemos ver a Optimus en modo robot Aquí podemos verlo en modo vehículo Aquí nuevamente en modo robot Bueno, aquí podemos ver a Convoy como se le conoce en Japón Este realmente se llama Convoy Ahí podemos ver a Convoy u Optimus Prime como quieran decirle En su ofiche publicitario Ahí podemos verlo junto con su estrado Bueno, aquí podemos ver más publicidad de Transformers para Japón Bueno, otra publicidad más de Transformers para Japón Bueno, aquí nuevamente a Optimus o a Convoy Dorado en modo robot Y esas son todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao